Pero así, lo único que puedo decir, no importa el número, lo importante es que sea Sony Porque la Sony es muy buena para los videos, para lo que son los videos Y por ejemplo, las cámaras Canon son Muy buenas para las fotos Es lo que siempre he escuchado, yo no soy muy fotógrafa Pero lo que más escucho en los videos y en las cosas es eso Y ya no me hablo